Pues les decía que el cuento de hoy se llame el Sissimique un cuento auténtico como todos los cuentos de Pancho Madrigal aquí les va, oiganlo, oiganlo por allá, bien lejos en lugares cercanos a la costa atlántica pero lejos del mar y lejos también de las ciudades del centro y del pacífico ahí vive mucha gente viven en pequeñas aldeas y se mantienen de la caza y la pesca hay hermosos venados para cazar y buen pescado en los ríos caudalosos ahí vivía Felipe Jefferson así se llamaba Felipe Jefferson porque en esos lugares de la costa les ponen a los niños nombres de personajes famosos y como Jefferson fue un prócer americano o norteamericano al cipote le pusieron Felipe Jefferson y así creció así se casó con su mujer era campesino, trabajador pero, pero, pero mujeriego muy mujeriego Chana ya se terminó la carne voy a ir a buscar un venado no se ha terminado la carne Felipe en tu avella hay unos tocos quitados pero en dos días más se termina mejor me voy a gore y traigo más carne como querrá Felipe como querrá la verdad era que Felipe Jefferson iba a traer venado pero también iba a verse en el río con una sumujercita que le hacía ojitos y él no desperdiciaba ninguna ocasión nunca jamás y el pretexto para ir a verse con las mujeres era la tirada del venado bueno aquel día se fue hizo lo que tenía que hacer y volvió con un venado ¿para qué? trajo venado ¿te fijás Chana? ¿te fijás? sí ahora sí tenemos carne hasta para regalarle a los vecinos dale el hígado a don Cosme y un cuarto a los centenos y medio lomo a chombolope total Felipe nos vamos a quedar sin nada ¿y qué importa Chana? los vecinos son buenos con los otros seamos nosotros buenos con ellos entonces este venado no nos va a durar más que tres días no importa Chana yo voy a tirar otra vez mañana no importa dale carne al vecindario dale carne hombre y eso era lo que realmente quería Felipe Jefferson ir a tirar todos los días y buscar todos los días alguna mujer distinta para enamorarla era de esos hombres que siguen hasta hasta una escoba con faldas como uno que estoy viendo pero que no quiero decir su nombre bueno esto es lo que quiero contarles la próxima vez la próxima vez que Felipe se fue a tirar al cerro del Mocuano Macho así le decían al cerro porque era era todo asustoso y nadie se atrevía a cruzarlo bueno les decía que la última vez que fue a tirar ahí al cerro el Mocuano Macho oyó que desde unos matorrales lo llamaban alguien me llama y viene el ruido de esos matorrales voy a ver ya estoy cureciendo la tarde pero puedo ver si puedo ver una sombra es una mujer envuelta en un trapo negro para luego es tarde me está haciendo seño de que la siga ahí está tu oportunidad Felipe Jefferson vos nunca has despreciado una mujer vamos a seguirla vamos a seguir con todo y que la tardecita ya estaba convirtiéndose en noche con todo y que no había tirado ni un venado con todo y que no podía verle la cara a aquella supuesta mujer que lo llamaba y extrañándole también que aquella mujer fuera tan pequeña es una chavala chaparrita morena cuando no yo la sigo donde que no la siga donde que no como les decía con todo y eso sin saber ni a quien seguía Felipe Jefferson siguió aquella sombra la mujer iba adelante entre matorrales y él atrás y la mujer le hacía señas que lo siguiera pero dejemos pues a Felipe siguiéndola siguiendo a la supuesta mujer y vayamos hasta la hasta la casa donde estaba su mujer donde estaba esperándolo ya no vino Felipe se fue desde en la mañana y no ha venido ella es de noche él puede ser mujeriego y todo pero siempre viene a dormir ahora ya es de noche y no ha venido bueno ya vendré en la madrugada voy a dormir tengo mucho sueño y voy a dormir amaneció el día siguiente cantaron los gallos salió el sol los campesinos pasaron a sus trabajos diarios entró la mañana y Felipe no regresaba que raro porque no habrá venido Felipe ya me está comenzando a preocupar buenos días chana le ha traído carne Felipe no Lencho no fíjate que se fue desde ayer en la mañana y no ha vuelto ella me tiene preocupada no le habrá pasado algo no creo chana Felipe conoce bien la montaña pero ya tarda demasiado no le habrá salido algún espanto de esos que dicen que salen en el cerro del Mocuanomacho no chana no esos son puros cuentos yo conozco el cerro del Mocuanomacho y ahí solo hay monos y más monos monos de todos los tamaños sisimiques que les dicen no crees vos entonces que pudo haberle pasado algo no chana ese hombre es demasiado vivo para que pueda pasarle algo no 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 bueno voy a seguirlo esperando ojalá venga hoy ojalá pero pasó aquel día y amaneció el día siguiente pasó también el tercero y otra noche y luego el otro y el otro y el otro día una semana entera hombre y entonces ya la chana si se preocupó lo picaría alguna víbora y y quedaría desangrándose solito en la montaña o o tal vez se le zafó algún tiro en la escopeta y y se hirió y y se mató y y si tal vez se perdió en los bejucales de esa montaña y no haya salida oh oh pobre felipe oh santo dios y si le salió algún león o un tigre hambriento y y lo atacó aquella pobre mujer daba vueltas y vueltas a la mente sin encontrar la razón por la cual felipe no hubiera vuelto por último decidió ir donde un famoso brujo que había en las cercanías del poblado el brujo era sinforoso bolívar así se llamaba hombre y adivinaba cosas y curaba hasta él llegó la chana en busca de noticias de su marido a ver niña cuál es el problema que se te perdió o qué enfermedad tenés no tengo ninguna enfermedad don sinforoso entonces a qué venir es que mire yo quiero saber dónde se encuentra mi marido que se ha perdido desde hace ocho días tu marido sí no digas tu marido es felipe jefferson verdad sí sí él él es tirador de minados sí sí este es el mismo que donde pone el ojo pone la bala sí don sinforoso el mismo pero se ha perdido se ha perdido sí se fue a tirar al cerro del mocuano macho y no ha vuelto se fue desde el sábado pasado vamos a ver qué dicen las cartas siéntate gracias espérate vamos a a ver yo te lo encuentro niña de verdad no te preocupes que las cartas no mienten nunca por algo soy el mejor de los brujos ese último es revelación de paloma cucú ya te lo hallo espérate un momento un momento un momento que no 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 Y aquel brujo adivino y curandero Sacó un naipe viejo cuyas cartas curtidas por el tiempo Olían a contil, a humedad de rincón Y a suciedades de cucaracha Y empezó a tenderlas a lo largo de una mesita Igualmente vieja y sucia Fue colocando las cartas en varias hileras A medida que las iba sacando El tufo a carta vieja se sentía Gedían a Moncuerno el Loco Bueno, mientras las iba extendiendo Movía la cabeza negativamente ¡Hombre, carajo! Ver, 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 la lapachita ¿Qué pasó, don Sinforoso? Dígame, ¿dónde está Felipe? Espérate que estoy revolviendo Ajá, a ver Ajá Yo, que si estuviera jugando de moche Ya me habrías pagado un mico doble aquí ¿Cómo? Ajá, pero fíjate Las cartas no dicen nada Y eso es lo raro Fíjate que no aparecen mujeres en enredos con tu hombre No A ver ¿Y eso? No aparece tampoco la muerte Lo que quiere decir que está vivo este jodido ¿Está vivo? Claro, porque si no está muerto tiene que estar vivo, ¿verdad? Sí, sí, claro Claro Pero, espérate Sí, aparece una cosa bien rara Tu hombre ¿Qué? Yurman ¿Qué es eso? Ya no es Yurman ¿Ah? Ya no es hombre ¿Cómo? Las cartas dicen que tu hombre se ha convertido en sisimique ¿En sisimique? Claro Por eso te dije que si estuviéramos jugando de moche Tendrías que haber pagado mico doble ¿Entonces quiere decir que está convertido en mono? ¿Felipe convertido en mono? No, 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 no No, no puede ser Eso es lo que dicen las cartas, niña Usted está equivocado No, eso es lo que veo en las cartas Y vos no podés saber más que las cartas No, no puede ser No se sabe dónde está Pero está convertido en mono En sisimique O sea, doble Si Y algo así como mique y alfeñique Sisimique No, no puede ser Eso es todo No, no puede ser Sisiriki Se ha convertido en sisimique Lo siento mucho Y así pasó el tiempo Meses y meses Luego llegó un año Llegó el otro Otro y otro Ya la chana Daba por muerto a su marido Pasaron once años Once largos años Perdió la esperanza la chana Jamás apareció Felipe Jefferson El alegre cazador de venado Y muchachas Que un día se fue a tirar a la montaña Del mocuano macho Bueno Un día comenzó a salir En las tardecitas En el traspatio de la casa Un hermoso mono Que brincaba de rama en rama El mono hacía muecas y señas Como para que lo vieran Y chillaba Mira Lencho Mira ese mono tan grande ¿Lo ves? Todas las tardes viene Y brinca y salta Como para que lo viamos Y es grande chana Miralo Se está bajando del palo Miralo Sí Y ya parado en el suelo Es como de mi alto Sí Si para ese goril Este condenado ¿Por qué no lo tiramos? No, no Déjalo Lencho Déjalo Miralo Como que viene para acá Y trae algo en la mano Dejó algo en el gancho del palo Sí Algo como un papel ¿Qué será? ¿Eh? Y ahora se ve el mono Mirá Mirá Dejó el papel y se fue Lencho Ese mono Ese sisimike No No será el propio Felipe Mi marido ¡Suscríbete! ¿Felipe es tu marido? No, niña, no andes creyendo en cuentos de transformados, ¿no? Vamos a ver lo que dejó el mono en el gancho del palo, ¿eh? ¡Vamos! Y fueron, y sacaron un papel que estaba dobladito y había dejado aquel mono Lo extendieron, hombre, era un papel de carta Y estaba escrito con letras rojas La chana hasta que abría los ojos, espantada Chana Aquella vez que fui a tirar al cerro del Mocuano Macho Me capturó una sisimica ¡Ay, Dios mío! Seguí leyendo, chana Seguí leyendo Vivo en una cueva de sisimique Soy el hombre de la sisimica Tenemos dos sisimiquitos Uno de ellos te lleva esta carta No me esperes más ¡Felipe! ¡Santísima Virgen! ¡Santo cielo! ¡Santo cielo! Voy a llevarle esta carta al padrecito del pueblo Voy a ver qué dice él Unos dijeron que era verdad Que Felipe fue raptado por aquella mona Aquella sisimica Otros dijeron que no era tal sisimica Que lo había raptado una mujer negra de una tribu desconocida Y que tenía pelos en la cara, pero que era gente La verdad es que Felipe Jefferson Nunca apareció Esa es la pura verdad Yo les cuento esto Porque me lo contaron, ¿oíste? Sí Son los cuentos de Pancho Madrigal Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.